¿Qué onda, banita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento, si eres novio del canal, mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, banita, hoy es martes, martes de videoreacciones de videos de terror. Videos que en ciertos momentos nos hacen desvelarnos porque no nos dejan dormir estando pensando en que algo va a salir abajo de nuestras camas o algo saldrá afuera de nuestro closet. Entonces, son videos que en realidad te ponen mucho a pensar y te cuestionan. En esta ocasión les traigo unos videos que estuve buscando, estuve viendo. Videos muy buenos, terroríficos. Que la verdad, va a estar muy genial, muy genial reaccionarlos. Y pues vamos a ver qué tal. Y pues obviamente que estos videos serán perturbadores para todos ustedes, también para mí. Sin más que sí, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Te invito a que me sigas porque ya tengo también una página gaming que se llama Pachoncito Gamer. Aparecerá abajo en la descripción los enlaces. Y también ya tenemos podcast, chicos, para quien quiera escuchar mis podcast. Estoy comenzando primero con unas pequeñas historias, anécdotas que me sucedieron a mí de niño. Posteriormente ya luego contaré unas pequeñas buenas historias. Y sin más que decir, vamos a reaccionar a estos videos de terror muy epicartos. Y bueno chicos, en este primer video relata o más bien cuentan que es un chico con su mascota. En este caso, un perro. Que se pretenden o más bien se atreven a ir a una cueva para grabar qué podría suceder, qué podría pasar. La verdad, yo si yo fuese ahí me sentiría un poquito tranquilo estando con un perro. Pero con un perro grande obviamente y de ataque. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal se pone esto. Y yo creo que se viene intenso. Vamos a darle play. Me daría cosa entrar a una cueva solo. Con amigos tal vez, pero no sé. Es como las películas, ya saben lo que pasa y lo que sucede. Por lo que veo está muy profunda. Ah, es agua. No, obviamente que ahí no te vas a meter. ¿Quién sabe qué cosas puedan haber ahí en el agua? Bueno, ahí está Zucan. Parece que es un... Es un pastor alemán. Muy buenos perros, ¿eh? Para protección. Muy obedientes. Bueno, si hubiera sentido algo hubiera ladrado, ¿no? Me imagino. Voy a subir el volumen. Uy. Yo sí me hubiera asustado, ¿eh? Que me aparezca mi perro así de la nada. Va a salir algo. Va a salir algo. Uy. Uy. Bueno, murciélagos. No, no. ¡Ay! Muchos murciélagos. Yo creo que hasta ahí... Tranquilo, pienso. O sea, ya sabes que hay murciélagos. Estás de una manera... Tranquila, por así decirlo. Yo ya me hubiera ido. Yo ya me hubiera ido. Definitivamente. No, no vi bien. A ver. No, no. No vi. No, no. Como una presencia, creo. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Uy. Una presencia así sería horrible. Horrible. La verdad, sí me hubiera asustado. No lo vi bien. Tal vez porque como tengo aquí la iluminación, no me percaté verlo, pero yo obviamente que ustedes sí lo llegarán a ver. Pero qué horrible que te aparezca algo. Algo siniestro. Una sombra. No sé. La verdad, sinceramente, yo salgo corriendo, pero sé que tengo la ayuda de mi canino. Entonces me voy un poquito más relajado porque no vaya a ser que se vaya a caer en donde estaba como que el pozo ahí. Y hubiera sido peor. En el siguiente video se relata o se dice que eran unos chicos que salieron de noche. No sé por qué típicamente de noche. Cuando lo pueden hacer en el día, pero supongo que las cosas más terribles pasan en la noche. Van a un balneario y se encontraron con algo siniestro. Pues vamos a ver qué cosas siniestras se encontraron. Vamos a darle play. Bien, no lleva un taladro. Quieren abrir algo. Que obviamente si está cerrado es por algo. ¿Pero por qué hacen eso? Parece que están hablando en francés. Demasiado, Pedro. Es que está sumamente oscuro. O sea, te sientes tranquilo porque vas con amigos, pero... No. Se les fue la luz. Que sería eso súper horrible si se te acaban las... Se te va la luz de la lámpara. Uy, va a aparecer algo. Va a aparecer algo, chicos. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Parecía como un insecto, no sé. Una cosa grande. Como un reptil, no sé. Pero obviamente sales corriendo, obviamente. Y dejas a tus amigos, ¿no? Qué siniestro, qué siniestro. No sé qué haya sido. Pero siguen corriendo. Es una cosa... No sé qué era, ¿eh? Pero... Uy, no sé qué cosa era, pero... Uy, me dio cosa. Uy, sí se veía extraño. Demasiado extraño. No sé qué podría ser. Un extraterrestre, tal vez. Tal vez. La verdad que yo me pongo a preguntar... O sea, tienes que tener muchísimo valor para poder ir a una casa con tus amigos de noche. Y tratar de decir, vamos a encontrar algo. Y si encontramos algo, bueno, a correr o a grabar. Situaciones muy complicadas. Y yo creo que de mucho miedo. Demasiado miedo. Y vamos con otro video. En este se menciona que es un grupo de amigos que están en una casa. Pero algo siniestro, algo extremadamente terrorífico sucede. Y es... Vamos a ver qué cosa terrorífica sucede. No sé si voy a dormir esta noche. Vamos a darle play. A ver qué tal. Bien, veo a los chicos ahí acostados. Uno relajado. Y se acerca uno más. ¿Y va a sacar algo del refrigerador? ¡Uy! Eso se vio clarísimo. Pudo haber sido un familiar o algo. Pudo haber sido un familiar. Tal vez entró al baño. Tenía ganas, no sé. Pero si se vio... Hola. Hola. Eso estuvo... Muy... Muy tremendo. Toda pálida la cara del señor. Toda pálida. No sé qué pudo haber sido. En serio. Qué horrible. Qué horrible. En este, supongamos, puedo pensar que fue tal vez algún familiar que había fallecido. Y se presentó... Muchos dicen que las cámaras traen como esa energía para que se pueda manifestar. Y yo usando la cámara, ¿no? ¡Qué coincidencias! Pero bueno, vamos a seguir. Bien. Ahora vamos con un video sobre trata de unos chicos que son investigadores. En su excursión, o en su investigación, o en su exploración, grabaron algo siniestro. Entonces, vamos a ver qué tal. Ya no sé. Ya no sé. ¿Qué piensas? Really? Bapak, por better. Ya ya ya, ya ya. trước, ¿quéіinr b KOIH No sé qué vayan a encontrar. No sé qué vayan a encontrar. No sé qué vayan a encontrar. Creo que dice que algo vio, o sea algo vio y algo quiere grabar. Uy, sí lo vi, sí lo vi. No sé qué podrá, no sé qué... No sé qué puede hacer eso. Pero parece que está como... Arrodillado, no sé, arrastrándose. No sé, se ve... Horrible. Lo bueno es que van con amigos, pueden agarrar unas piedras y aventárselo, ¿no? Vaya que ha sido un martes intenso. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Podrán dormir esta noche? Yo trataré de dormir. O tal vez no, me pasaré editando videos, no lo sé. Pero banditas, sin más que decir, espero que te haya encantado este video. Te lo hayas pasado súper. Si sentiste miedo, ponlo en los comentarios. Si no lo sentiste, porque ya estás acostumbrado a estas cosas de terror. También ponlo en los comentarios, regálame tu like, comparte el video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video, martes de terror. Cuídense mucho. Bye.